Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la skin de arriba en Guerra del Orden, creo que se llama, sí, Guerra del Orden. Vamos a ver qué tal, vamos a empezar con los comandos, vamos a ir con el primero. Voy. Vamos a repetirlo. Se me ha ido la cámara un poquito. Me voy a seguir con el segundo. Está chulo. Vamos a ir con el baile. Eso sí que es bailar, chicos. Eso sí que es bailar y lo demás son tonterías. Interesante. Y bueno, vamos a ir ahora con la risa. Que como os dije en el vídeo anterior de Yasuo, ¿vale? Aún no estaba disponible, ¿vale? La risa. Así que bueno. Vamos a ir ahora con el vaqueo. Está chulo el vaqueo. Vamos a ir ahora con la muerte. No está mal. Vamos a ir ahora con las habilidades. Vamos a empezar con los básicos. Vamos a ir ahora con los básicos después de hacer una habilidad. Ahí están. Vamos a ir con las Qs. La primera. La segunda. Y la tercera. Vale, vamos a ir ahora con la W. Stuneando y sin stunear. Vamos a stunear a más de uno. Vale, vamos a ir ahora con la E. Vale, vamos a ir ahora con la ulti. Con los básicos. Con la Q. Con la W. Y con la E. Y a lanzarla. Está chula. Vamos a lanzar la otra, ¿eh? Mola bajo, ¿eh? Está guapísima la skin. La verdad es que a mí la skin me parece bastante guapa. Cambia bastante. Así que lo más seguro es que me la compre también, ¿vale? Al igual que la de Yasuo... Era lo del caos. Que no me acuerdo el nombre. Esta quizá me la compre también. Así que nada, chicos. Ya sabéis. Si os ha gustado el like. Si no os ha gustado el dislike. Dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido la nueva skin. Y hasta el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!